Buenos días, vamos a explicar, voy a explicar la historia del siglo XX, un resumen de la historia del siglo XX. Para entender lo que ocurre en Europa en el siglo XX hay que tener en cuenta todo lo que ha ocurrido anteriormente. Toda la historia se explica siempre de acuerdo con lo que ha ocurrido anteriormente. Nada surge porque sí, ni de repente. Siempre hay una relación entre los hechos que ocurren anteriormente y las consecuencias que se van produciendo después. Todo está relacionado entre sí y para entender lo que ocurre en la historia siempre hay que relacionar todas las cosas que van ocurriendo en diferentes sitios. Partimos de que al comienzo del siglo XX, Europa es la zona del mundo que tiene una mayor influencia económica, política y social, cultural y científica. Los grandes descubrimientos, el comercio, etc. está dirigido fundamentalmente por los países europeos, aunque ya en aquella época Estados Unidos desde América empieza a cobrar una gran relevancia, aunque no hay que olvidar que Estados Unidos es heredero de lo que ha ocurrido en Europa, dentro de los países europeos, a principio de siglo, tenemos como países importantes Gran Bretaña, Rusia, Francia, Alemania, el llamado Imperio Austrohúngaro, que comprende gran parte de países del sur y el centro de Europa, de lo que hoy llamamos Austria, Hungría, República Checa, Enlovaquia, toda esa zona estaba configurada en un solo país llamado el Imperio Austrohúngaro. También teníamos el Imperio Otomano, que es lo que es la actual Turquía. En este contexto, el Imperio Austrohúngaro y Alemania tenían un afán de crecimiento, de dominio, con respecto a los países de alrededor de Europa. Eso es lo que provoca la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tenemos como aliados Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que se van a enfrentar fundamentalmente contra Gran Bretaña, Francia y Rusia, e Italia. Al final intervino también Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial es una guerra en la que, por el avance de los armamentos, se producen unas batallas muy cruentas. Se calcula que llegan a morir unos 20 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. A eso tenemos que añadir todos los muertos que hubo al final de la guerra cuando se declaró una pandemia mundial por la llamada gripe española, que aunque no procedía de España, pero tomó ese nombre. Otro hecho importante que ocurrió al final de la guerra fue la Revolución Rusa en 1917. Rusia era un país inmenso, eminentemente agrícola, en el que gobernaban de una manera autoritaria los zares. Fruto del descontento y la pobreza que había, hubo una rebelión de grupos llamados soviets, que finalmente derrocan a los zares e instauran, después de una guerra civil, lo que se llamó la Unión Soviética, que al principio de esta, en este gobierno, mandaba Lenin. La Unión Soviética a lo largo de los siguientes años produjo una serie de purgas durante el gobierno de Lenin y posteriormente Stalin, que produjeron también decenas de millones de muertos. Bien, en cualquier caso, tenemos el final de la Primera Guerra Mundial, que había sido perdida por Alemania y el Imperio Estrohóngaro, lo que provocó su división. En este contexto, Europa quedó bastante desmala. No hay que olvidar que murieron millones de soldados, jóvenes en edad de trabajar, y que los campos, las cosechas, fueron destruidas. Fue un periodo complicado, en el que se creó, a continuación de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones, un organismo que intentó resolver los conflictos que se pudieran dar en Europa de manera pacífica. Una vez concluida la guerra, fueron surgiendo en Europa, sobre todo en el centro de Europa, centro y sur de Europa, unos movimientos de revolución en el que, a partir del descontento y la pobreza que había en la población, unos partidos eminentemente nacionalistas de tipo fascista, consiguieron agrupar el descontento de los habitantes, sobre todo de Italia y Alemania, y se hicieron con el poder. En 1922, Mussolini en Italia, liderando el partido fascista italiano, tomó el poder, disolvió el resto de partidos, y gobernó de una manera autoritaria, en el que concentraba todo el poder del Estado, todo el poder del Estado, y además, cerrándose hacia el exterior. Unos años después, en Alemania, Adolfo Hitler, hizo lo propio con el Partido Nacional Socialista. Llegó al poder, asumió, disolvió las cámaras y agrupó todo el poder, y se constituyó como un partido también de corte fascista, en el que el Estado era el que tenía todo el poder, había un partido único, y también se centraba en el dominio de la raza alemana, lo que se llamó la raza aria. Estos movimientos de corte fascista, que impusieron en Alemania y en Italia una dictadura, tenían una proyección expansionista, querían controlar el resto de Europa. Eso fue lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia, junto con Japón, empezaron a anexionarse e invadir los países de su alrededor. Frente a ellos, estaban Gran Bretaña, Rusia, Francia y Estados Unidos. Finalmente, después de, se calcula, 60 millones de muertos, Alemania, Japón e Italia pierden la guerra, y sus territorios y los territorios quedan agrupados de modo diferente. Rusia, la Unión Soviética, se anexiona una serie de repúblicas de su alrededor, formando lo que se llamaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Alemania queda dividida en dos partes, Alemania Oriental, de dominio soviético, y Alemania Occidental, con un corte democrático, bajo la influencia de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Berlín queda dividida en dos, y durante la posguerra, se dividió la parte soviética, levantó un muro que los separaba. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en Asia, en China, va a ocurrir en 1949, un hecho similar al que había ocurrido en Rusia, que fue la Revolución China. Mao inició una rebelión también contra el régimen autocrático que había en China y tomó el poder constituyéndose una república popular, también de corte comunista. La importancia de China, en cuanto a su desarrollo, va a llegar a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En Europa, posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es un enfrentamiento comercial y político entre la URSS y Estados Unidos, que tiene una influencia en el resto de Europa. Ese enfrentamiento comercial y político es lo que se ha llamado Guerra Fría. Durante la Guerra Fría hay una serie de enfrentamientos verbales, de intervenciones en algunos países, producción de armamentos nucleares, que hacen un enfrentamiento, provocan un enfrentamiento entre esos dos bloques. Una consecuencia de ese enfrentamiento fue la escalada armamentística nuclear y otra consecuencia positiva fue el desarrollo de la astronomía con la llegada del hombre a la Luna, en 1969. En esta época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, va a haber un florecimiento de la economía y la sociedad europea bajo la influencia de Estados Unidos y un empobrecimiento cada vez mayor por el tipo de gobierno que hay en la Unión Soviética. El empobrecimiento y la falta de libertades provoca una serie de rebeliones internas que conduce a que en 1989 en la parte oriental derribe el Muro de Berlín. Eso trae como consecuencia al año siguiente, en 1990, la disolución de la Unión Soviética en la que se independizan todas las repúblicas que Rusia se había anexionado posteriormente de la guerra. Es el mapa actual que configura la Europa moderna. En esta época, finales del siglo XX, Rusia ha perdido gran parte de su influencia aunque quiere mantener parte de su poder sobre todo en la zona del Mar Báltico y el Mar Negro, todo lo que hay alrededor de ella. Y Europa, evidentemente, ha ido perdiendo influencia económica y política. se puede decir que en la actualidad las grandes potencias económicas y políticas son, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, China, con todo el desarrollo comercial que ha tenido a principios, a finales del siglo XX y principios del XXI. Europa empezó siendo la cabeza del mundo a principios del siglo XX y a lo largo de todo el siglo es evidente que ha ido perdiendo influencia y poder económico y político. y 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 Gracias por ver el video.